El morenito chocolate, pero habla, no es de engudo, reinado, sencillo, lavanda cuitillo, chocolate, chocolate, eres pincisito, pero no es gobernador, no, habla. Guajolote, 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 reinado por guajolote, eres reinito, eres princeso, eres niña, soy niña, soy niña, ¿qué te hicieron? No, eres doméstico, no, doméstico, voltea, verico, 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 mira, voltea para acá, verico, verico, en guajolote, tomando coca, coca junior, ¿Sí?